¡Suscríbete! Entonces estaría haciendo como que varios videos mostrándole los diferentes Como por ejemplo en uno les mostraría a lo mejor las aves, en otro les mostraré los animalitos del frío En otros, no sé, animalitos del safari, otros animalitos de granjas, en otros solamente caballos Y así sucesivamente estarán viendo todos Esta entrada del video la estarán viendo en los diferentes videos Así que no vayas a pensar que es el mismo video que ya viste, no lo es Simplemente que, pues, para no grabar como 20 de estos, mejor grabo uno Pero bueno, sin más ni más, empecemos y vamos con el video de hoy Estos son, Shlikes, son como, lo hiciste así como animales que podrían ser mascotas Hay perros, hay gatos, hay hamsters o hay diferentes tipos de animales que podrían ser mascotas Porque como tenía como poquitos de cada uno, dije yo, ah, este podría ser uno de mascotas Así que vámonos con los primeros Y bueno, el primero es este que viene siendo como un perro husky Este está bien bonito, vean su cara, sus ojos, está súper bonito Me encanta el detalle de sus dientes y su lengua, así súper brillosa Entonces bueno, es este, este es del 2007 Y tengo también este que este viene siendo un pastor alemán Y este es del 2003 Y tengo el bebito del pastor alemán Este es del 2005 Vean la cara de este, está como triste, no sé, lo veo bien chistoso Así como que no sabe qué está pasando No sé si es cara de triste o de confundido, qué piensan ustedes No sé, pero está bien bonito Y tengo este otro, este está precioso también Este es del 2006 Y viene siendo un dálmata Este está bien bonito también, esta figura Es una de las figuras que más me gustan de las que tengo Está precioso Y ahora vamos con este que viene siendo un Golden Retriever Y este es del 2001 Este tiene unas manchitas acá, pero bueno, les digo no, no importa A veces los encuentro así y así los compro Porque pues de todas maneras si no los tengo no importa Y aparte si les tomo fotos, les vas a quedar los uso para fotos Y pues ni siquiera se nota a veces este Como viéndolo así, pues ni se nota Y bueno, también tengo este que es, me parece que es otro Golden Retriever Nada más que este como ya está como más detallado Este viene siendo del No le veo, este no le veo Está como bien escondido yo creo que la fecha Porque no se la veo Pero este es otro Golden Retriever Está muy bonito esta figura Pero no le alcanzo a ver de qué año es Y vean esto, tengo el bebecito Y este es otro bebé Pero este es el Golden Retriever Y tampoco le veo el año porque está bien chiquitito este Pero vean qué preciosura Está súper lindo este Creo que es un Golden Retriever Y no sé qué tipo de perro será Sinceramente no estoy segura Pero me gusta que este esté sentado Y vean su cara Está como confundido No sé No me gusta eso Y bueno, ahora vamos con estos Que son unos gatitos Vean, estos me encantan Viene el gatito este Y luego viene este en cafecito con blanco Y luego viene este Y me encanta el detalle Que está como la cobija Y el gatito realmente puedes verlo por acá O sea, yo pensaría que no lo se puede Pero realmente, o sea, como que a lo mejor Nada más así y no hay nada abajo Pero no, realmente está la figurita abajo Y este es el 2010 Esta está preciosa esta figura Voy a poner aquí Y ahora vamos con este Que es un ratón Y este digo que podría ser mascota Porque yo llegué a tener una mascota Un ratón blanco, una rata blanca Por eso lo pongo en esta sección Y este es el 2002 Vean qué bonito Me encanta como está agarrando la carita Su cola larga, larga, larga Así como mi ratón bombón Así se llamaba el mío Se llamaba bombón Y vámonos con el siguiente Y el siguiente es este Y este viene siendo un Un guinea pig Y este es del 2005 Este está bien bonito Yo llegué a tener un guinea pig también Y mi guinea pig se llamaba Viper Así que por eso lo puse en esta sección Porque yo tuve uno también Era mi mascota Y pues como hay gente que tiene conejitos También puse conejitos en esta sección Y bueno lo primero es este Vean tiene como una línea Y tiene como puros puntitos Es blanco con negro Y este es del 1996 So este es antiguo Y este Vean este Qué precioso está Este está bien bonito Este conejito Es gris con blanco Y este es del 2010 So pretty Este me encanta Y el último conejito que tengo Para mostrarles es este Y vean este tiene sus orejas largas Largas Tiene como sus floppy ears Y este es del 2010 también Este está precioso Es blanco con café Y este bueno Me encanta la manera Miren que está como acostado así Sus patas largas Y sus orejotas No sé Este está precioso Vamos a ponerlo por acá Y sí Esos son los que tengo Tipo mascota De estos Mi favorito Definitivamente es este Me encanta esta figura Y también me encanta la rata Esta rata se me hace preciosa Está bien bonito Y bueno y somos Eso fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber cuál fue su favorito Del día de hoy Están bien bonitos De verdad A mí la verdad Me encantan todos Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y nos vemos en un próximo video Bye